El Partido Popular de la Provincia de Castellón ha organizado para el próximo sábado, día 28, una convención económica con la presencia del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, con Álvaro Nadal, y con la presencia de la Ministra de Empleo, de Fátima Báñez, precisamente porque entendemos que en estos momentos la situación económica que está viviendo nuestro país es el mayor motivo de preocupación y también de esperanza de mucha gente, que ve como el milagro de la recuperación está más cerca, que aún no ha llegado a las familias y a los hogares castellonenses y que desde luego despierta la necesidad de compartir con los máximos responsables de esta materia a nivel del Gobierno central todas aquellas inquietudes que empresarios y trabajadores de la provincia de Castellón puedan tener.